La primera, ¿cuál es la misión y visión de la Federación? Asimismo, ¿cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué tal? Yo soy Fernando Chum, soy el director técnico de la Federación Deportiva Verona Escalada. Ahora, tengo estado desarrollando este puesto desde el 2012, aunque recién tenemos reconocimiento del IPD desde el 2015 y recién recibimos subvención desde el 2018, entonces somos una federación bastante joven, ¿sí? Entonces estamos en todo un proceso de información. Nuestra misión es dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar todo lo que tenga que ver con la escalada desde el punto de vista deportivo, o sea, toda la parte técnica, como también toda la parte dirigencial, administrativa y de crecimiento del deporte. No solamente nos enfocamos, y esto viene ya desde la anterior punta directiva, no nos enfocamos solamente en el desarrollo del alto rendimiento, sino también vemos masificación, formación y lo que estamos apuntando es poder hacer crecer la base de federados para que el deporte pueda crecer. Y esto, para poder cumplir nuestra visión, que es poder ser un referente mundial en el deporte, y eso significa poder tener resultados a mediano plazo, a nivel región, llámese Panamericanos, en Juegos también, multideportivos, y a largo plazo a nivel internacional, en Juegos Olímpicos, Mundiales, Copas del Mundo. Eso es lo que venimos trabajando. Ok, Rolando. Bueno, este, ¿cómo está compuesta la federación? ¿Cómo se maneja en tanto como estructura organizacional y un modelo de negocio? Si nos podría, bueno, los estatutos creo que me comentaste que no me lo podría responder, pero en cuanto a la estructura organizacional, creo que un poco lo que es, cómo está estructurado desde el presidente hasta los vocales, y, más o menos, tenemos investido que el modelo de negocio sería un B2B, o no sé si me lo podrías confirmar. A ver, eh, la estructura es, tenemos una junta directiva, que está, que tenemos un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, y teníamos un vocal, eh, bueno, por N cosas no está, y no se piensa renovar tampoco en el conjunto de directiva. Ha sido el intervenido trabajando con nosotros hace mucho tiempo, y hasta la siguiente junta directiva vamos a seguir así. Debajo de la junta directiva tenemos el personal administrativo, que tenemos un asistente administrativo, un asistente logístico, y yo que soy el director técnico. Eh, debajo de mí están los entrenadores y deportistas. Esa es, básicamente, eh, la organización que manejamos, como dijimos, o como les dije, somos, igual, una federación joven, pequeña, con poco presupuesto. Eh, ¿cómo la manejamos? En realidad, ¿cómo la manejamos? Es, eh, todo el personal que está debajo de la junta directiva, eh, ejecuta, y la junta directiva se encarga de, de, eh, de autorizar, ¿no? En realidad, ellos son los que dan el visto bueno, los que dan las directrices que vamos a seguir durante ciertos periodos de tiempo, durante largos periodos de tiempo, y, y todo el personal que está debajo procede a ejecutar todo eso de la mejor manera para que el nuevo modelo de proceso siga desarrollando. Eh, en cuanto a modelo de negocio, eh, tenemos la federación, como toda federación, recibe una subvención, toda federación reconocida por el IPD, por el Estado, recibe una subvención por parte del IPD, esa es una subvención anual, pero que está solamente destinada al alto rendimiento, ¿sí? Entonces, ese presupuesto que se da para que, que nos otorga el IPD, solamente se ejecuta para deportistas de alto rendimiento. Eh, toda la parte de masificación, información, la venimos trabajando mediante fondos propios. ¿De, de dónde surgen esos fondos propios? Afiliaciones de clubes, afiliaciones de deportistas, eh, convenios con otros gimnasios, y ahorita administramos un muro en Villa El Salvador en el polideportivo que se utilizaron para los Juegos Panamericanos, el que está costado hoy. Eh, tenemos un muro a Escalay, brindamos talleres de Escalay, entonces, mediante esos talleres, es más que, eh, buscar un, un, un flujo, ¿no?, de dinero, se busca poder masificar el deporte. Y como esto, o sea, ahorita estamos, esto ha comenzado a funcionar este año, y estamos buscando repicarlo durante este y el próximo año en otros sitios, para poder también hacer el deporte más conocido. Mientras más conocido sea el deporte, más deportistas vamos a tener, mejor base se va a formar. Y esto, obviamente, eh, genera mayor desarrollo a nivel de performance, a nivel competitivo. Eh, el problema que tenemos en el Perú, o sea, y esto lo digo como, como federación, o sea, que representa el alto rendimiento, es que, ah, aquí tienes que rendir para que puedas recibir, y no como en otros países, eh, que al final el Estado o el gobierno invierte para poder ver resultados a, a mediano y largo plazo, ¿no? Ok, muchachos, ¿alguien quiere continuar con la siguiente pregunta? Ya, yo continúo. Eh, bueno, Rolando, eh, ¿crees que el gobierno ha contribuido de cierta manera en lo planificado por la federación? Creo que mencionaste hace un rato de que no se recibe mucho apoyo, a excepción de que ya el deportista destaque, ¿no? Eh, no, no es que no se reciba mucho apoyo, es que ya hay una subvención destinada, no hay una subvención propuesta desde el año anterior, y eso viene por una planificación también del Ministerio de Provincias de Finanzas, eh, que hay un otorgamiento anual del presupuesto, ese presupuesto, de nuevo, está destinado al alto rendimiento. Entonces, yo creo que el gobierno, el Estado contribuye, de cierta manera, contribuye de gran manera, porque así el presupuesto que tengamos no sea muy grande, no hay por cuestiones ahorita del Estado en la que vivimos por el COVID-19, han habido recortes sustanciales, eh, es igual el presupuesto más grande que manejamos y el presupuesto más grande que maneja la mayoría de las federaciones. Si no estoy hablando de fútbol, el fútbol no es el caso, es excepcional, pero en federaciones pequeñas como las de nosotros, la mayor cantidad de ingresos vienen del Estado. Entonces, el Estado es el ente que más contribuye para el desarrollo del deporte. Si bien siempre se va a poder mejorar, siempre se va a poder mejorar, es de donde recibimos mayor cantidad de subvención para, de nuevo, eh, para la mejora de los deportistas en torneamiento, participación en campeonatos internacionales, realización de campeonatos nacionales, realización de bases de entrenamiento, compra de materiales deportivos. Entonces, todo ese paquete gigante viene del Estado. Entonces, sí, es el, es, es, es el organismo que más aporta en cada federación, hablando de las pequeñas como nosotros. Bueno, ¿y cómo está la situación actual del equipo, los deportistas que están ahora en la federación? ¿Cómo ha estado el, y cómo está el deporte en el ranking mundial, tanto sudamericano como panamericano? A ver, ahorita, desde el año pasado, la situación ha sido súper complicada a nivel, o sea, el deporte generado por toda la situación del COVID-19, se han cerrado, se han abierto en entrenamientos presenciales, ahorita estamos en entrenamientos presenciales, se nos viene un campeonato nacional, que es a finales de octubre, 21, perdón, sí, 21, 23 y 24 de octubre, en las tres modalidades, en todas las categorías. Esto, para sacar un ranking para el panamericano, no juegos, sino un panamericano de escalada, que se va a realizar a finales de noviembre, y principios de diciembre, en Ibarra, Ecuador. Como delegación, solamente hemos participado una vez, en una Copa del Mundo, en 2019, se pensaba, fue la primera vez, de nuevo, comenzamos a recibir este presupuesto del Estado, desde el 2018, y clases finales. Entonces, desde 2019, recién tuvimos la primera delegación participando en un evento oficial de la Federación Internacional, y es lo que se buscaba hacer durante el 2020-2021. Por el caso de la pandemia, no se ha podido hacer. Estamos recién comenzando, y comenzando a nivel sudamericano, a nivel panamericano y a nivel mundial. La infraestructura que cuentan otros países, que tienen más historia en el deporte, ya me sé, Ecuador, Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, que básicamente es toda la región, es mucho más fuerte a nivel de infraestructura, a nivel, más a deportistas, a nivel técnico también. Entonces, sí nos apoyamos. Durante este año, hemos tenido muchas reuniones técnicas, con todas las federaciones, sobre todo en la región, para poder seguir el ejemplo de las federaciones que mejor se han desarrollado. Poder seguir las buenas prácticas que ellos han venido implementando, y poder de ahí también tomar algunas ideas para acomodar más de acuerdo a nuestra realidad. Y son países, y son federaciones, algunas tienen más presupuesto, otras tienen menos, pero que sí se parecen mucho al medio en el que nosotros también nos desarrollamos. Entonces, nos acomoda, creo que perfecto. Bueno, bueno, qué interesante, como mencionas, que se están aproximando a algunas competencias para que estén participando otra vez, retomando la actividad después de la pandemia que nos ha frenado tanto a todos. Justo ahora, la siguiente pregunta es respecto a eso. ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron frente a la pandemia? A nivel de entrenamientos, todo lo que involucra, y cuáles han sido los cambios que han sufrido. Lo primero, esto comienza el 16 de marzo del 2020, en que se cierran todos los entrenamientos presenciales. Tuvimos una semana de para para poder comenzar a planificar. Esto, como todo el mundo, salió imprevisto. Luego de esto, hasta el mes de agosto o septiembre, no me acuerdo, del año pasado, estuvimos en entrenamientos virtuales. Igual, la asistencia era baja, y esto lo consultamos también. A nosotros nos parece extraño, pero buscamos con otras federaciones y se pasaba lo mismo. Y es un poco porque la mayor cantidad de deportistas calificados o de atornimiento están o saliendo del colegio o están en la universidad y la carga que recibieron con esta situación de la virtualidad al comienzo de la postura no era complicado. Entonces, estuvimos algunos meses sin virtual, luego pasamos a presencial y ahí hemos seguido. Tenemos igual, o sea, grupos reducidos, horarios, seguimos con arreglos reducidos, grupos de aforo en el espacio en el que entrenamos que es reducido, grupos de trabajo también que es reducido y eso limita bastante la capacidad de mejorar el personal deportista como se quisiera, ¿no? Y con horarios reducidos también. Entonces, los planes de entrenamiento se adecuan, de verdad, y esto lo manejamos mensualmente de acuerdo a la cantidad de deportistas que tienen disponibilidad y esto viene, o sea, ustedes ahorita están en parciales, ¿no? Entonces, viene por un tema de que ahorita terminen de asistencia súper baja porque tenemos a grupos de chicos que en alguna universidad están en parciales y a próxima otro grupo de universidades transversiales y la siguiente otro grupo de universidades transversiales y eso lo tenemos mapeado y también sabemos que la asistencia siempre va a bajar sobre todo en esta situación. Entonces, seguimos, o sea, seguimos implementando, o sea, seguimos planificando de acuerdo a los objetivos que tenemos, como dijimos, campeonato nacional ahorita, Panamericano viene después, la delegación va a ser bastante pequeña, de nuevo por una cuestión de presupuesto, pero más o menos ya tenemos en mente quiénes son los que van a ir, quiénes son los que tienen mejores posibilidades y sobre esas personas a las que se trabaja con mayor dedicación y sobre todo ahorita, en esta situación es que se les da mayor, se les da prioridad para que tengan mayor cantidad de horas de entrenamiento, ¿no? Entonces, conmigas a poder obtener mejores resultados en el campeonato Panamericano que va a ser en Ibarra. No sé si, Nicho, va a ser la siguiente pregunta. Ah, disculpa. Vale. Bueno, continuando con las preguntas, la siguiente, que viene ya es un poquito más sobre la parte técnica del deporte, que vendría a ser cómo es el plan de entrenamiento de los deportistas. Acá nos referimos con esto, más o menos, qué tipo de ejercicios hacen o si hay alguna diferencia entre los ejercicios que realizan los, perdón, los varones de las mujeres o si es el mismo o si es el mismo, cómo también este, cuáles son las acciones que realizan justamente para tratar de combatir estos problemas entre comillas, ¿no? Por el hecho de que muchos son estudiantes y también tienen este problema de, bueno, no problemas, sino más que nada recibir atención también universitaria. Entonces, es lo que más nos interesa, ¿no? Tanto la parte técnica así como manejan la parte académica de los deportistas. La carga, la carga del tratamiento de cada deportista se maneja de acuerdo con su disponibilidad, ¿ya? Y esto sí es una política que viene, que yo he implementado es que la mayoría primero son estudiantes y después son deportistas, lamentablemente es así, ¿sí? O sea, queríamos voltearlo, pero si nadie piensa ahorita en desarrollarse en el deporte, tenemos que aprovechar todo lo que ellos puedan dar, pero teniendo en cuenta de que muchos priorizan y son la mayoría, ¿sí? Los que priorizan sobre la parte académica. ¿Esto por qué? Porque en el futuro se quieren desarrollar de otra manera. Existe un porcentaje muy pequeño de personas que sí priorizan sobre el deporte y sobre esas personas se trabaja de esa manera. Esta mentalidad viene cambiando con el tiempo. De nuevo, es un deporte joven, son muchos deportistas que han venido, no tienen una base deportiva tan sólida como podrían, no sé, venir un deportista de natación, venir un deportista de una deportista de gimnasia que se ha venido formando desde los cinco o seis años. Entonces, esta mentalidad va a comenzar a cambiar a lo largo de los años y en la medida en que se incremente el nivel técnico del deportista, ¿no? Y el logro de objetivos y de resultados a nivel federación, vamos a tener deportistas más enfocados de nuevo en el deporte. esto sin quitarle la parte, o sea, la importancia de la parte académica del desarrollo, académico profesional que puede tener cada deportista. Si hay una diferenciación entre el trabajo que hacemos entre los hombres y mujeres, ¿no? Actualmente la escalada ha cambiado bastante, ¿sí? Esto hace unos ocho o diez años. Va cambiando bastante y se ha vuelto antes, vamos a poner el ejemplo, antes ganaba el que era más fuerte, literal, ¿sí? El que podía agarrar la presa más chiquita y interpretaba más es el que ganaba. Eso ha venido cambiando con el tiempo y hay un tema mucho más de habilidad, de coordinación, de equilibrio, de movilidad que se desarrolla entre las dos partes iguales, es parte, digo, hombres y mujeres, entonces la diferenciación ya no se ve tanto, o sea, ya no hay tanto una cuestión, ya no se ve tanto una cuestión de fuerza. Si bien sabemos que hay diferencias, hay diferencias físicas entre hombres y mujeres y esto se ve, hay tres modalidades en la escalada, son velocidad, dificultad y building. en velocidad es donde más se ve porque los tiempos más bajos siempre son de hombres, o sea, siempre van a ser de hombres, no van a ser, pero por lo menos ahora siempre son más bajos los tiempos de hombres. Donde se han visto más diferencias en porcentajes en variaciones de tiempo también han sido mujeres y en las otras modalidades si bien se ve, sí hay un bajo, hay una diferencia entre entre las potencias que se puede poner entre una ruta y otra, la base sigue siendo la misma y se sigue moviendo de la misma manera. Así que mucha diferenciación lo hacemos si se cambian las cargas, si se cambian los pesos, si se cambian las intensidades, pero se trata de trabajar básicamente igual, ¿no? Entonces por esto muchas veces se pueden trabajar con, muchas veces no siempre se puede trabajar con equipos mixtos porque se realizan básicamente los mismos trabajos. Y de nuevo, o sea, el plan de entrenamiento y la carga viene de acuerdo de disponibilidad del deportista. Esto va a ir cambiando. Yo vengo de otro deporte cuando era joven con jugado y fui deportista calificado, entonces la mentalidad de un deporte que tiene tanta historia es totalmente diferente. eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos cambiar. Pero eso también sabemos que toma tiempo y que va a venir de los chicos que se están formando ahora, los chicos de ocho años que se están formando ahora con una visión totalmente diferente del deporte, no solamente lúdica y perspectiva, sino apuntar a la competitividad. Listo. Y justamente todo lo que me has dicho viene enganchado con la siguiente pregunta que es si tienen algún plan de desarrollo deportivo justamente para tener participación en tornoces internacionales o incluso llegar a los Juegos Olímpicos, que por lo que tengo entendido también va a ser Olímpico para el 2024. Entonces quisiéramos saber si existe algún plan y cómo lo están visionando ya sea a corto, a medida, a largo plazo. Aunque bueno, como usted ya lo mencionó, también se requiere de tiempo y también de la constante práctica de los deportistas. Ya es un deporte olímpico, estuvo en los Juegos de Tokio en las tres modalidades, en un formato combinado en que otro había dos medallas, bueno, o sea, seis medallas en total. Y para 2024 ya se va a separar. Velocidad va a ser una modalidad individual y Dificultati Boulder va a ser una modalidad combinada. entonces de ahí ya no vamos a tener dos medallas sino vamos a tener cuatro, ¿no? Entonces la idea es poder seguir a nivel, hablo de nivel Juegos Olímpicos, seguir separando las modalidades y saber que cada uno son independientes. Así se parezcan mucho. Velocidad sale de las otras dos porque es la más diferente y sí, hay especialistas en velocidad, solamente se dedican a eso. En cuanto al plan de desarrollo deportivo, la mayor, lo que más nos limita ahorita es infraestructura, infraestructura para escalada es, o sea, existe muy poca infraestructura para escalada en el país. Ya comenzamos como federación, ya comenzamos con este muro que tenemos en Villasalvador que es la modalidad Boulder. Este mismo año se está implementando uno en Guaraz, un muro también de boulder que se puede utilizar para competencias y el mejor, vamos a ponerlo, el mejor juego de muros que tenemos acá es el que hicieron para Juegos Bolivarianos en 2013 que está en la vía deportiva regional del Callao que ahorita igual no se puede utilizar porque la vía no está abriendo para ningún deporte. Entonces, eso nos limita bastante, sobre todo en el tema de velocidad que es el único muro oficial que existe en el país. Es más, hasta ahorita ya no está homologado hasta hace dos años en el dos, hasta hace tres años era el único muro que está homologado en toda Sudamérica y había solamente tres en toda América. Entonces, tenemos la suerte pero el que no se puede utilizar. Entonces, nuestro plan y siguiendo con la línea, con la línea acción que tenemos es comenzar a implementar mayor cantidad de infraestructura en todo el país. ¿Para qué? Para macificar, desarrollar y lograr actos de la línea. Objetivos a mediano plazo. A corto plazo, lo que tenemos es Juegos Panamericanos Santiago, que se vienen ahorita en dos años. Y a largo plazo, cuando hablamos de largo plazo para la federación desde el año pasado es cuatro ciclos olímpicos, es apuntar a Juegos Olímpicos. Entonces, acá lo que estamos pensando es finalizar esta junta directiva desde el 2032 deberíamos tener a alguien participando en los Juegos Olímpicos. Y Dios quiera, si se puede, en Los Ángeles en el 2028 también. Hola, Rolando, te habla y bueno, para finalizar con las preguntas, ¿tienen algunas comisiones especiales dentro de la federación? Y bueno, ¿qué actividades realizan? Ya, entonces, la federación parte desde el lado competitivo, ¿no? Que está respaldado por la federación internacional. Esto es la escalada de competencia que son esas tres modalidades que les he mencionado. Pero, si ustedes se ponen a pensar un poco y alguien les menciona escalada, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Pensar en alguien escalando roca, pensar en alguien haciendo montaña, ¿no? Pensando en alguien haciendo trekking y ese tipo de deportes asociados a la montaña y a la roca. Entonces, con esta nueva junta directiva hemos iniciado diferentes tipos de comisiones que ya salen de lo deportivo y ya vienen con otro presupuesto también. Sí, entonces tenemos presupuestos asignados, por ejemplo, por el Estado, que son esta subvención del IPD que está destinado solamente al alto rendimiento, al deporte de competencia y hemos desarrollado comisiones de escalada en roca, de escalada en montaña, de sky running, de escalada en hielo, sí, esas cuatro. Y bueno, y una que es mujer en montaña que también esa recién se acaba de formar, entonces todavía no están trabajando mucho. ¿Qué actividades realizan estas comisiones? Realizan actividades ahorita, como recién se han formado, sí, están creando planos estratégicos para el desarrollo de esas actividades de manera segura. Lo primero que se quiere implementar son manuales de buen manejo y de buen desarrollo de la actividad. Todas esas actividades, si se dan cuenta, escala de roca, montaña, running y escala de hielo, están asociados a la naturaleza. Y el principal problema que ha tenido todo el mundo, como hablo Perú, si es el mundo, con la masificación de esas actividades, es que no se realizan de manera ambientalmente amigable. Sí, o sea, vayamos con el tema de la seguridad que sí se ha ido desarrollando con el tiempo, pero eso lo vemos en deportistas que ya tienen cierto historial. Pero la parte ambiental, sobre todo con la masificación, deportistas nuevos, la parte recraccional siempre es más complicada y a eso es lo que se está apuntando ahorita. Durante todo este año vamos trabajando la parte de desarrollo del deporte sostenible, vamos a decir, ambientalmente sostenible y que también sea seguro a partir del próximo año se va a hacer más enmasís en el tema de la seguridad y la formación del deportista y también el que podría ser el instructor. Porque si bien no tenemos nada que ver con las agencias de turismo y no vamos a entrar ahí, de nuevo, o sea, la federación es el interrector del deporte y si son deportes asociados a la escalada, si bien no es de competencia, es nuestro rol cumplir esa función en la que podamos generar directrices y no va a ser van a ser reglamentos internos y directrices para quien las quiera coger. Esto nunca va a ser una ley ni una norma técnica pero van a ser un poco, pero queremos generar directrices para que el deporte sea lo más seguro posible para todos, no solamente para el deportista sino también para la persona que vive cerca, para el instructor, para la persona que va a acompañar, para el público en general que pueda dar cierto espectáculo a que sea segura de verdad para todos. Bueno, Rolando, muy importante lo que nos has mencionado sobre la escalada. Si bien nosotros hemos conocido un poco más de la escalada por la universidad y por Luis que se involucró cuando empezó, cuando lo conocimos. Y bueno, gracias por esta pequeña charla, por apoyarnos en este trabajo y en responder a estas preguntas y por ayudarnos otra vez a conocer un poco más de esta federación. No, yo de verdad, chicos, encantado, encantado de poder hacerlo cuando quieran. Si existiera alguna cosa que quieran ahí aclarar un poco más o estar un poco más en específico, me pasen la voz y encantado de poder ayudarlos. Gracias, Rolando, te agradezco bastante por tu tiempo, por haberte dado este... Rolando, un gusto. No, chicos, gracias a ustedes, que hayendo bien a Parciales, que te hable una semana. maestra.